321. Fuego. Buenas tardes, noches a todos los entrenadores que están ahí escuchando. ¿Cómo andan? Bueno, creo que bien. Rápido, me pregunto y me contesto yo solo. ¿Cómo andan Rami y Colo? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes. Rami, Amiro Fiat, Amu y Señor del Norte. ¿Todo bien? Todo bien por acá, por el norte. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a lo que nos convoca acá. Estamos en el curso de Rekmi Infantil, módulo 2. Rami, Colo, ¿qué nos pueden contar de este módulo 2? Ramiro, no sé si querés arrancar vos, que sos el encargado hoy de llevar esto adelante. Nosotros vamos a estar escuchándote, te vamos a hacer preguntas, seguramente. Y, bueno, haciendo algún aporte, pero hoy sos el que manda, sos vos. Así que, dale. Hoy tengo preguntas de lujo. Bueno, para ir a contar un poco, como ya estuvieron viendo el contenido en el curso del módulo 2, trata sobre los momentos del rugby. Un tema bastante nuevo, ya lo venimos trabajando con Germán Fernández en la Unión hace ya dos años. Hoy Germán se nos fue, está en Italia trabajando como entrenador, pero nos dejó el contenido de este curso, que lo seguimos trabajando y dando forma para actualizarlo cada vez que podemos. Porque la verdad que es un tema muy motivador, que aprendió mucho, que vimos que los entrenadores realmente usaban la herramienta de momentos. Entonces, fuimos trabajando sobre el contenido para tratar de ir evolucionándolo y adaptándolo. Y un poco lo que estuvieron viendo en el curso de los momentos es una herramienta que nosotros consideramos que puede ser muy útil para entrenadores, tanto nuevos como entrenadores viejos, con experiencias y inexperiencias, porque es una herramienta de observación y de diagnóstico que, en el día a día de la carrera del entrenador, es muy útil para poder entender o interpretar en qué situación se encuentra el equipo con el que estoy trabajando, o en qué situación de juego nos referimos, ¿no? Y cómo puedo determinar objetivos y trabajar en base a lo que estoy viendo y a la realidad con la que estoy trabajando. Que es un poco el objetivo de todos estos cursos que venimos haciendo, que cada entrenador pueda trabajar con su realidad, masticando el material y el contenido que le estamos dando, pero bajarlo a lo que tienen en el día a día. Excelente, Rami. Buenísimo. ¿Qué es de este módulo? Yo te pregunto, así antes de arrancar, esto como dijiste, yo eso lo que dijiste recién es como, está bueno que sea, como decía Germán, que sea muy casero, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual porque nos permite trabajarlo, adaptarlo y usarlo en el cotidiano con lo que cada uno tiene en su realidad, sabiendo que en la Argentina tenemos realidades muy diferentes desde una punta a la otra, en cuanto a contenido, en cuanto a cantidad de chicos, en cuanto a calidad de chicos. Y la idea es que podamos dar un contenido que les sea útil a todos. Yo, acá, vos dijiste algunas, dejaste algunas frases que están muy buenas, que seguramente cuando entremos, cuando desarrolles un poquito más, vamos a llegar a algunos criterios que me parece que están buenos, son buenas referencias. Pero yo te pregunto este módulo a vos, Rami, ¿qué te parece lo más relevante? Por lo menos lo que más te llamó la atención a vos, lo que más impacto te parece a vos que tiene en este periodo de rugby infantil desde los 6 a los 12 años. La verdad, Nero, creo que este contenido o este módulo lo que nos permite, lo que impacta mucho es que nos permite justamente observar el juego del equipo con el que estoy trabajando, identificar una situación de manera rápida, sencilla, y a partir de eso establecer objetivos de trabajo. Y que eso nos organiza y nos ordena como entrenadores, porque nos dice hacia dónde tenemos que ir en base a dónde estoy parado. Y por ahí muchas veces, como entrenador, uno se pierde o se marea o busca objetivos por afuera y no termina de plantear objetivos de trabajo en relación a lo que tiene en el día a día. Entonces, por ahí viene la importancia del módulo, me parece. Está buenísimo, un poco es enfocarse en el proceso, no? Es como un proceso que tenemos que ir haciendo y sabes que yo ahora que empiezo a estar en contacto un poquito más con muchos entrenadores de rugby infantil de distintos clubes que tienen distintas realidades y por ahí el error más común que aparece es que en esas edades tempranas de chicos de 6, 7, 8, hasta 9 años y un poco más también, el entrenador que es voluntario, que es por ahí jugador de juvenil o ex jugador hasta de plantel superior, y cuando baja el rugby infantil, el error más común es cuando ellos van a enseñar el rugby y quieren ver algo parecido a lo que se ve o a lo que ellos jugaban en el rugby más de adultos, de grandes, con buena intención, no con mala intención. Y ahí es donde aparece la dificultad para el entrenador porque los chicos no nos entienden o les queremos enseñar algo que tal vez no están preparados para aprender todavía o la manera en la cual, entonces por eso me parece que está bueno y ahí es donde viene mi pregunta esto de los momentos o si querés pasar un poquito por lo que dijiste antes del diagnóstico, no? Cómo diagnosticamos en qué momento estamos y tranquilizar al entrenador y decir no, esto en este momento no es importante, lo que es importante es que hagan tal cosa. Dale, te creo que me parece perfecto, si querés voy pasando a una diapositiva un poco del contenido porque dijiste algo que es clave que es el proceso de enseñanza y creo que por ahí tenemos que arrancar para hablar del contenido. Espectacular. Un poco, si bien el pueblo está desarrollado y en el curso que tiene la economía material nosotros hablamos siempre de que un proceso de enseñanza consta de diferentes fases lógicamente y hablamos de que hay que hacer un diagnóstico para poder establecer objetivos, para poder planificar y de ahí poder hacer. Si nosotros pensamos este proceso como un proceso científico, un proceso de entrenamiento tenemos que saber dónde estamos parados para poder saber a dónde queremos ir y a partir de ahí pensar en cómo lo vamos a hacer y una vez que tenemos definido desde dónde estamos, a dónde queremos ir y el cómo vamos a lograrlo, poder ver qué tenemos como resultado o qué tenemos para trabajar a partir de la acción que llevamos adelante y eso volver a arrancar y es una espiral que todo el tiempo va yendo hacia arriba o por lo menos pretendemos que vaya hacia arriba. Decimos de espiral porque muchas veces pensamos que el proceso se retroalimenta de lo que nosotros hacemos en el día a día del entrenamiento y de los partidos y nos da una situación nueva de la cual partir, ¿no es cierto? Y lógicamente este proceso siempre está adecuado a la realidad que se nos presenta, es decir, a la división con la que estamos trabajando, a los chicos con los que estamos trabajando, a cuál es su realidad, a cómo están ellos desarrollados como jugadores, como personas en cuanto a las habilidades motoras y a partir de esa realidad yo pienso este proceso de enseñanza. Un poco esto que decíamos de planificar a partir de dónde estoy. Y en ese sentido, esto que decíamos... Amigo, ahí te pregunto, dentro de todo ese proceso que mostraste, específicamente los momentos del juego, ¿para qué parte de este proceso nos sirven específicamente? Específicamente nos sirven para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Poder establecer esos objetivos de trabajo. El cómo lo vemos después en otro de los módulos del curso. Pero los momentos nos permiten saber dónde estamos parados en hacer ese diagnóstico y establecer los objetivos. Perfecto. Es sencillo para eso. Después... Lo otro, la otra parte del proceso la vamos a ver en los otros módulos que siguen de este curso. Perfecto. Sí, de hecho, ahora vamos a ver un poquito de cómo está planteado dentro del contenido, del material, el manual, que está bastante sintético porque justamente eso en otro de los módulos se desarrolla en profundidad y damos muchas herramientas para la metodología y las formas de enseñanza. Hoy justamente nos enfocamos en el diagnóstico, que es ese dónde estamos, para poder establecer objetivos, que es a dónde vamos. Y una de las propuestas desde el contenido del curso es la herramienta de diagnóstico. Esta tablita que parece bastante sencilla, si uno la mira así muy rápida, son variables cortitas de ataque y de defensa que ahora las vamos a explicar, que nos permiten saber en un proceso de si se cumplen o no, en dónde estoy parado. Fíjense que en esta tablita nosotros hablamos de los momentos 1, 2, 3, 4 y 5, con base al proceso de enseñanza completo, que lo vamos a ir viendo en el curso, y hablamos del diagnóstico de ataque y el diagnóstico de defensa. En esta planilla la idea es que el entrenador pueda, haciendo una observación directa sobre el equipo, en entrenamiento o en un partido, identificar tres variables de ataque. La primera es la ubicación de los jugadores con respecto al espacio a la cancha, cómo se ubican, dónde están ubicados. La segunda variable es la relación de la pelota y los espacios, es decir, cómo se mueve la pelota dentro de los espacios en la cancha. Cómo se mueve y hacia dónde va la pelota puntualmente. Y la tercera es el uso del pie. A ver, algo por ahí negro que lo hablábamos mucho siempre que tocamos este material es que tampoco crean que estas son variables únicas, que son la ley, que esto es lo que nosotros decimos que es lo único que se puede hacer o se puede analizar, porque en realidad es una propuesta que está factible de modificarse, de pensarse, de escuchar aportes, porque es una herramienta justo para que los entrenadores puedan usarla. Si ven alguna nueva que se pueda agregar, la agregamos o la modifican a la tabla. Esto es lo que va a hacer. Está bueno plantearlas como referencias para que tengamos todos como referencias. Nada más. Tal cual, tal cual, que sean simples referencias. Sí, entonces nosotros sabiendo, ahora vamos a ver qué vemos de cada una de estas tres variables en ataque en el momento uno, en el dos y en el tres, y viendo si se cumple o no, sabemos si estamos cerca o no. Ahora, la pregunta del millón es, una vez que empiezo a completar esto con si se cumple o no se cumple, ¿cómo sé en qué momento estoy? Y ahí es donde nosotros hablábamos de la regla del 50 más uno, que la usamos para completar el cuadro como para completar el diagnóstico. Esto es lo que me gustó, que es una linda referencia para tener, es un lindo criterio, que muchas veces, tampoco nos tenemos que poner, digamos, tan detallista, pero de vuelta, lo mismo, lo que decías hoy. Sobre todo cuando uno puede llegar a tener referencias, porque aparte, en esas edades tempranas, generalmente entre los chicos en un mismo equipo, hay muchísima diferencia. Entonces, es normal. Entonces, esta referencia, este criterio, ¿cómo está diciendo? Bueno, el 50% más uno y ya nos consideramos que estamos en un momento. ¿Con nosotros los chicos qué hacemos? Y tratamos de ir llevándolos de a poco con distintas herramientas hacia el mismo momento. Pero quédense tranquilos que tener un equipo con mucha variabilidad es completamente normal, sobre todo en toda esa etapa de rugby infantil en edades tempranas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, que es como decís, esa regla, un poco lo que decíamos al comienzo, nos ordena y nos permite decir, bueno, estamos en este camino y vayamos por acá, pero a no desesperarse, sí, tenemos chicos de diferente momento o vemos que se diferencian mucho un jugador de otro, eso es súper normal y nos pasa a todos. Entonces, por ahí, esa regla del 50% más uno, lo que nos permite decir, bueno, observé 10 situaciones. De las 10 situaciones, la ubicación de los jugadores fue esta, listo, estoy en este momento. O 6 de las 10 fueron esta situación, listo, estoy en este momento. Y por ahí vamos a ir pasando para que se entienda un poco esto que estamos diciendo. Por ahí, a modo de ejemplo, si ustedes vieron el contenido del curso en la página, en la plataforma, la idea y el objetivo nuestro de cada sesión es que ustedes puedan tener las herramientas para reconocer estos momentos y a partir de ahí hacer el diagnóstico. Un poco lo que decíamos hoy de las tres variables, fíjense, mientras vamos viendo el video, el dónde estamos del momento uno es donde partimos en cada una de las tres variables. Con la ubicación de los jugadores dentro del terreno es la situación en la que todos los chicos van alrededor de la pelota. Si se ponen a pensar, seguro que se les vienen mil imágenes a la cabeza porque pasan todos los encuentros, pasan todas las infantiles, por lo general en la M6 y M7. Pero ahí, Nero, me parece importante destacar el tema de la relación de los momentos y las edades antes de meternos, que es algo clave. Por ahí nosotros vamos a hablar de momentos y no de edades específicas porque muchas veces los momentos se relacionan con situaciones de juego que se pueden dar en infantiles, en juveniles o hasta en plantel superior, pero la idea es vincular el momento a la situación del equipo. La vemos mayormente en la M6, pero puede ser que pase en una M10, en una M12 o en una juvenil. Ahí veíamos el módulo anterior que había hecho Nahuel, hizo esa tablita que nos daba un poco como referencia de vuelta. El momento a qué edad está referenciado. No quiere decir que sea así, pero bueno, me parece que está bueno. Esto no sirve más que nada para darnos un orden, ¿no? Un orden de prioridades. Yo lo asocio mucho a eso, Rami. El orden de prioridades por etapa. Me sirve para eso los momentos, me parece. Sí, tal cual. Coincido totalmente. Y eso que dijiste vos es clave, la prioridad. Es decir, dónde pongo el ojo, dónde pongo el foco, qué es importante que le enseñe al jugador en esta etapa y qué es importante que logre el chico tener o el jugador tener para la siguiente etapa. Que muchas veces nosotros por ahí nos mareamos, decimos, bueno, queremos darle todo el contenido, como decías vos en el comienzo, pero la realidad es que necesitamos que el jugador vaya haciendo un camino de aprendizaje, ese proceso que decíamos hoy y que vaya pasando por cada una de las etapas. Rami, antes que sigas, justo acá Jorge O'Donald de Porredón pregunta, me parece que está desinteresante, dice, ¿cada cuánto haces el diagnóstico usando la planilla? Te pregunta. La respuesta es muy sencilla, cada vez que pueda. Es decir, el ideal es que uno tenga la herramienta a flor de piel y que por ahí la planilla después uno la incorpore inconscientemente para hacer el análisis. Al comienzo de la práctica va a ser con una hojita y llevando la práctica hasta que la tengas incorporada y es una herramienta de un proceso constante que uno hace como entrenador. Por ahí a los entrenadores nuevos les es más fácil una hojita y ir llevando la mano, a los entrenadores más avanzados por ahí tenerla en la cabeza, pero el proceso de análisis y diagnóstico lo tenemos que hacer todo el tiempo porque los chicos van evolucionando o no o van yendo para atrás, depende de cómo yo me maneje y yo tengo que hacer ese análisis. Claro, sí, totalmente. Yo le agregaría que si uno no quiere y es un poco prolijo hacerla por lo menos dos veces al año al principio y al final, nada más que para dejar registrado y asentado la mejora o el crecimiento. Pero coincido con vos que una vez que uno empieza a hacerlo de forma habitual, después ya uno lo hace mentalmente casi todo el tiempo. Tal cual. Pero eso que dijiste no es menor de tenerlo asentado determinada cantidad de veces al año porque nos permite ver la evolución durante el año del equipo. Así que está genial. Perfecto. Buenísimo, Rami. Bueno, y por ahí la idea de hoy es no meternos mucho en el ejemplo de cada momento porque por ahí eso lo van a ver en el curso y lo van a ver en la plataforma, sino un poco más sacar los aspectos importantes de cada uno. Pero sí para que se pueda entender cómo esto se va dando, que es lo que le decía recién, ver que nosotros debemos en dónde estamos cada una de las variables. Por ejemplo, este que decíamos en el momento uno, que todos los jugadores van alrededor de la pelota con relación a la ubicación del terreno, que la pelota no llega a los espacios libres y que el pie directamente no es desconsiderado como parte del juego, como herramienta en el juego, porque los chicos en realidad en esta etapa ni piensan en usar el pie, lo usan sin querer. Claro, claro, claro. Además, si planteamos a dónde queremos ir, muchas veces podemos pensar que desde ese momento que hablamos recién, uno puede empezar a una progresión lógica, decir, bueno, si no se ocupan los espacios libres, empecemos a lograr que algunos empiecen a ir a los espacios libres, que si la pelota no llega a los espacios libres, que de alguna forma se empiece a trasladar, aunque sea portándola, corriendo torcido, pero que la pelota empiece a llegar. Y por último, el pie, bueno, listo, si no lo usábamos, no estaba en la cabeza los chicos, que lo usen, aunque sea accidentalmente, pero que lo usen. Pero eso es lógico. Sí, negro. No, a mí lo que me gustaría agregar acá, para que quede claro, sobre todo cuando estamos hablando de un momento, vos, cuando hablas del momento, es lo que pasa en la situación de juego, digamos, darle la prioridad a lo que pasa en la situación de juego. ¿Por qué? Porque si no se malinterpreta, dice, bueno, a los chicos de 7, 8 años no les enseñamos a usar el pie o a pasar la pelota. No, no tiene nada que ver. O sea, nosotros le enseñamos la técnica. Es más, tiene que aparecer dentro del entrenamiento la técnica, pero lo que vos referencias un poco es, no es importante si después en el juego no aparece. Eso es un poco, me gustaría aclararlo porque me parece que es interesante como para que se entienda bien esto de los momentos. El momento es para diagnosticar en la situación de juego, en qué momento está el equipo, los jugadores, pero no tiene nada que ver con lo que sí tenemos que ir trabajando con los chicos en cada una de esas etapas. Totalmente. Ramiro, perdón. De hecho, ahí en las variables, comentó Ramiro, por eso creo que está incluida la del uso del pie, o sea, la relación, el espacio, la relación de pelota-espacio y el uso del pie. Entonces, la foto en este momento uno es la que vimos recién. Todos corren alrededor de la pelota, no perciben los espacios libres, el pie prácticamente no lo usan, o si lo usan, no lo usan. Pero bueno, es decirle al entrenador, che, el uso del pie es parte del juego y por más que los chicos en este momento no lo utilicen porque no les sale o no les viene, bueno, tenemos que hacer actividad de juegos donde estimulemos el uso del pie, porque es el momento adecuado y es la única forma que la empiecen a utilizar. En algún momento le va a hacer clic al chico y lo va a empezar a introducir él solo en el juego. Y ahí es donde es realmente un, hizo un gol el entrenador, digamos. Lo estimulamos y cuando lo empiecen a utilizar es muy positivo. Sí, tal cual. Y, Colo, me parece que está bueno sumar también a ese caso el tema de la enseñanza del tackle, que pasa mucho que con el tema de la inserción del tag y de la brazar 1-2-3, muchos entrenadores por ahí tomaron la idea de que el tackle recién lo empezamos a enseñar en la M8. Y es como decía el negro, enseñémoslo en la M6, en la M7, la técnica, el gesto, aunque el juego sea tag y sea brazar 1-2-3, pero que el jugador lo trabaje en el entrenamiento. Después, el objetivo nuestro es que en la M9 empiece a taclear y que de ahí en adelante se ejecute el tackle, pero no dejemos de trabajar todas estas cosas, aunque el objetivo sea otro. Mirá, ya que hablaste del tackle, antes de pasar al momento 2, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el momento 1 de defensa, ¿qué es lo que a vos te parece relevante? Recién dijiste algo del tag. Contanos un poquito, ¿qué es lo que te parece? No, yo creo que para el momento 1 de defensa es muy importante poder identificarlo para poder saber a dónde trabajar, lógicamente como todos los momentos, porque en el momento 1, muchas veces nosotros nos encontramos con equipos que directamente no taclean, que vemos que hay jugadores que brasean o que tratan de... Y todo siempre en situación de espera, digamos, en situación de que el defensor no se mueve, no va avanzando hacia buscar el tackle o el contacto, y ese es un escenario del momento 1 de defensa. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que tenemos que lograr, antes que el jugador taclee, antes de que el jugador tenga un gesto de tackle excelente y demás, que avance para defender, que suba a achicar ese espacio y que se aproxime al atacante. Entonces, por ahí creo que la clave en el momento 1 es poder identificarlo para poder saber qué trabajo con ese jugador. Y eso es fundamental en la defensa. Después podemos empezar a hablar de los bloques defensivos más adelante, en un momento 3, en un momento 4, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que el jugador no taclea porque no trabaja el bloque defensivo o no taclea porque le falta el gesto, pero en realidad el miedo al contacto, que es lo que nosotros tenemos que lograr que primero pierda al jugador, es lo que no le permite ejecutar un buen gesto de tackle a futuro. Y ahí tenemos el tag como herramienta, el 1, 2, 3, abrazar como herramienta del segundo nivel, que nos permiten justamente sacar esos miedos y esos riesgos en los momentos 1. Excelente. Escuchame. Bueno, entonces, para repasar, acá justo viene una pregunta de Facu Molina, un amigo mío que está haciendo el curso. Aprovechamos, le mando un saludo y pregunta. Ahora, volvemos justo al tema anterior antes que nos vayamos, lo del juego con el pie. Dice, ¿a qué edad y en qué momentos empezamos con el uso del pie? ¿Y de qué forma? Ya, la edad la contestaste, desde el momento cero o no. Sí, tal cual. El momento cero es para empezar a trabajarlo. ¿Cuándo puedo yo tenerlo como objetivo? Cuando tengo resuelta un montón de otras situaciones previas que necesito tener resuelta con el equipo. Si hablamos de momento, estemos hablando de un momento 4, un momento 3 de ataque, donde ya el jugador tiene resuelto cómo atacar, desplazarse de la pelota o desplazar la pelota dentro del campo, la situación de apoyo, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero una vez que yo tengo resuelta esas cosas, el jugador tiene que empezar a ejecutar el pie como una forma de avanzar, que es uno de los principios de trabajo que tenemos. Pero recién una vez que resuelto todo, no significa que no lo trabajo, significa que lo tengo como objetivo, como entrenador, en un momento 3 o 4. Muy bien, perfecto, excelente. Y yo voy a hacer una aclaración acá a Bernardo, que dice, si consideramos que tenemos que enseñar el tackle básico a jugadores de M7, ya contestamos un poquito, pero lo quiero reforzar porque yo creo que es algo que es un tema importante para muchos entrenadores en esas edades. Y lo vuelvo a repetir para que quede bien claro que no es importante que los chicos logren taclear dentro del juego en los 6, 7 y 8 años. No es importante. De hecho, 6 y 7 no hay contacto, es tackle. O sea que, pero sí le tenemos que enseñar la técnica. Cuando le enseñamos la técnica, quiere decir, en situación, por ahí arrodillados, en cómo poner la cabeza, en cómo abrazar un chico, cómo ir al piso, y después de pie, sin hacer una situación real de tackle, cómo poner el cuerpo, cómo poner la cabeza, los brazos, y sobre todo, no tirarse, sino que una vez que estoy en contacto, es empujar con las piernas para con mucho cuidado llevarlo al suelo. Es importante enseñar esa técnica. Parece evidente, pero para los chicos, vivir esa situación de técnica y después que no lo hagan en el juego, porque en el juego va a ser tac, 6, 7 años, y hasta 8 años donde empieza el abrazar 1, 2, 3. Podemos seguir con tac también, pero voy encontrando como el equilibrio después en pequeños momentos, de ratitos, le vamos a hacer vivir esa situación. Pero, como dijo Ramiro hoy, con el tac, nosotros lo que nos tenemos que ocupar, sobre todo cuando juegan, es que los chicos se animen con confianza a acercarse al portador de la pelota para sacarle una cinta o para tocarlo si están haciendo tocata. Ahí, Negro, déjame que agregue o explique lo que significa el abrazar 1, 2, 3, por si hay alguien que lo mencionamos dos o tres veces, el abrazar 1, 2, 3 es una consigna, sería, que aparece en el reglamento a partir de M8, que sería el paso previo al tackle cuando dejamos el tackle que es el jugador que está en defensa que agarra que agarra o abraza al portador de la pelota genera, el árbitro tiene que darle de cuenta tres segundos al portador de la pelota para que pase la pelota o la deje en el piso. Entonces, lo que se busca con esa consigna en el reglamento es, primero, que la acción de ese jugador que todavía no se anima a tacklear sea positiva para el equipo y entonces que él poco a poco se vaya animando y la regla esta convive con el tackle, o sea que en M8 se puede abrazar un, dos, tres o taclear. Los chicos que ya taclean, taclean, los chicos que no se animan a taclear, cuando toman al portador de la pelota, el portador tiene tres segundos para jugarla y si no, bueno, pierden ahí es donde me parece que está muy bueno y nos da mucho más tiempo para trabajar ese, generar confianza en el jugador con respecto al tackle. Coincido, Colo, coincido, Rami, con lo que están diciendo, yo lo que quiero agregar algo más que me parece realmente importante y no lo dije recién, un error mío, mala mía, es que cuando les enseñamos a tacklear a los chicos es muy importante el cuidarse, el enseñar, el concepto de me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar al portador de la pelota. No es un dato menor, es algo relativamente nuevo, pero tiene un impacto muy, muy importante y sobre todo en edades tempranas porque como dijo el Colo recién, hay chicos que no tienen miedo naturalmente al contacto y nosotros creemos como entrenadores que eso está bien, es decir, que cuando hizo un buen tackle fue golpear al rival o hacerlo retroceder y golpearlo contra el piso ni hablar lo de rebolear, por ejemplo, rebolear a un chico que se golpee, son cosas que las tenemos que corregir nosotros como entrenadores en edades tempranas. cuando le explicamos cómo tiene que taquear, es taquear con la técnica adecuada, sí, pero sin golpearse ellos ni golpear al rival. Parece algo que es sencillo, digamos, que es evidente, pero es así de simple, es decírselo a los chicos hay que decírselo y los chicos lo entienden perfectamente, pero depende de nosotros y tener mucho cuidado, mucho cuidado con las palabras como matalo, golpealo, esa es cuando yo estoy taqueando a una persona domino el contacto que no tiene nada que ver ni con golpear ni con matar, nada que ver, es importante las palabras que usamos y para dominar el contacto tengo que estar en dominio de lo que estoy haciendo. Un chico que se tira para taquear, es decir, que viene corriendo porque no tiene miedo, se tira para taquear, no está dominando el contacto, no domina la situación y esas cosas hay que corregirlas y para que domine el contacto tiene que estar empujando con las piernas y tiene que ir junto con el otro al piso o lo tiene que detener. Esas son las palabras y es muy importante hacer ese esfuerzo. Y para hacer eso es decir, tenemos que trabajar mucho lo que es la aproximación, el llegar con una buena postura corporal, el cerrar los brazos, bueno, todo esto y todo eso lleva tiempo, no es de un día para el otro y por eso creo que está pensado estas modificaciones en cuanto al tag 6-7 años, incluir el abrazar 1-2-3, bueno, para darle tiempo al entrenador para que trabaje todo esto y podemos llegar a construir un tackle eficiente y seguro. Tenimos un poco pero vale la pena, Rami, aparte esto aclara mucho y por ahí pone un panorama en la cabeza del entrenador de decir, bueno, yo como entrenador gano o tengo un objetivo logrado cuando logro que mis jugadores tengan estos conceptos aprendidos y no solamente el resultado del fin de semana o que practiquen este desarrollo del juego, entonces por ahí ayuda un montón estas cosas. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos al momento si querés, Rami. Antes, cerramos si querés, acá Claudio pone que, hace un comentario, me parece que está bueno y resume un poquito esto, dice que en mi opinión siempre es momento de entrenar y trabajar el tackle y su técnica, la diferencia según los distintos momentos debe estar en los factores clave que buscamos y pedimos. Y bueno, creo que es así porque los primeros años 6, 7 con el tag radio y lo que estamos trabajando es el avanzar, la aproximación, el acercarse y después, bueno, nos vamos metiendo poco a poco en el tackle. Muy bueno, Claudio, gracias. Bueno, por ahí para cerrar el momento uno negro, esto que les decía de mostrarles un poco cómo tenemos el contenido en el curso, que es cómo se lo van a ir encontrando si no lo vieron todavía. Nosotros, si, a ver, ahí está modo completo, una vez que ven en el curso esto que decíamos de dónde estábamos a dónde vamos, vemos en la planillita cómo completaríamos en cada momento, esto que decíamos recién en el momento uno, identifico de estas tres variables esta situación, puedo identificar si se da o no se da y en base a eso determinar si en la mayoría de las variables estoy en este momento, significa que estoy planteado en este momento. y el cómo que por ahí es un poco los otros en el curso si ustedes vieron por ahí se quedaron con la duda de por qué lo hacemos tan efímero, en realidad lo hacemos así sintético y tiramos un par de herramientas como para avanzar en base a la donde planteamos llegar porque en realidad hay un módulo completo trabajado sobre metodología de enseñanza y otras herramientas que les va a servir para desarrollar y armar ese cómo. Entonces por ahí no nos metimos mucho en el contenido del cómo como decíamos al comienzo porque creemos que hoy el objetivo es que puedan identificar la situación en la que están y saber a dónde quieren ir. Después el cómo lo vemos más adelante en profundidad. Excelente. Escuchame, mira, antes de pasar el momento dos te quedan, ya vamos media hora, la idea es no pasarnos de 40 a 45 minutos así que tenés 15 minutos y nos quedan dos momentos de ataque. Es un buen desafío. No, no sobra, no sobra porque en realidad esto que le decíamos recién por ahí la idea de hoy de la clase online es un poco hacer un repaso. Si bien les mostré el momento uno completo y en detalle de qué buscamos y qué miramos, si ustedes van a acceder al contenido van a poder ver que en cada momento planteamos las situaciones de cada variable que ustedes van a identificar. Esto de que en el momento dos ya los jugadores empiezan a percibir los espacios libres, que algunos empiezan a trasladarse a los espacios libres con la pelota en mano portándola y que el pie se empiece a usar accidentalmente. En el contenido del curso si ustedes lo ven en detalle van a tener un poco de diferentes factores o situaciones que identifican que se relacionan con este momento. Por ejemplo, si vemos a dónde vamos en el momento tres la idea es que pasemos de esa situación que hablábamos recién ya a una situación donde los jugadores empiezan a pasarse la pelota y acá un poco lo que decíamos al comienzo priorizamos que se intenten pasar la pelota no que el pase llegue a destino o que sea un buen pase o que sea un pase de 10, 15 metros y esto lo aclaro porque me parece importante y es una de las cosas que más me interesa en este momento dejar en claro es que nosotros tenemos que como entrenadores saber hasta dónde lo que decíamos recién hasta dónde busco llegar en cada destreza según la etapa en la que está el jugador si yo en esta situación que el jugador empezó a querer pasar la pelota y empezó a querer dar juego buscar el apoyo y tener continuidad le exijo que encima el pase sea bueno y cuando el jugador no logra un pase bueno lo maltrato con puteadas desde el costado o lo reto o genero situaciones negativas con respecto a la situación de juego es muy probable que el jugador ni siquiera pueda ir progresando a las siguientes etapas entonces si yo como entrenador tengo en claro que lo que quiero es que el jugador empieza a pasarse la pelota para después en la etapa siguiente perfeccionar el pase yo me voy a quedar contento cuando el jugador tenga el gesto y después lo trabajo en entrenamiento para que el gesto ese además de tenerlo sea bueno pero esto de priorizar un poco qué quiero en cada etapa me parece que es clave y es un poco repetitivo pero es lo que decíamos recién ¿no es cierto? de dejar en claro qué busco en qué etapa y por ahí uno se tienta a hablar de edades pero en realidad pasa mucho si ustedes piensan en juveniles o en mayores que muchas veces queremos hacer un movimiento de obtención con posterior continuidad y todavía el jugador no está preparado para lograrlo y me quedo en el resultado y no en el cómo se generó eso pero un poco eso negro para dejar en claro de este momento es como que los momentos nos van marcando en cada etapa distintas como que la demanda del juego lo que el juego le demanda al chico va por delante de la destreza en este caso los chicos identifican el espacio una vez que ya saben que hay espacio en donde están los espacios y que lo mejor es llevar la pelota a ese espacio primero la llevan corriendo porque no se la pueden pasar después ya empiezan a haber compañeros que están parados a lo ancho entonces que hay que pasarle la pelota a ese compañero para que él pueda seguir avanzando bueno ahí aparece la necesidad de enseñar el pase y el chico entiende que necesita poder aprender a pasar la pelota entonces primero está se genera esa necesidad y después aparece la enseñanza esa destreza después va a aparecer el concepto de apoyo o sea que van a querer el hecho de correr poder fijar una marca y pasarla bueno como que siempre va me parece por delante la demanda del juego y después aparece la destreza tal cual estamos diciendo por ahí queriendo en realidad no es sin querer pero estamos hablando de principios de juego que un poco está repartido si bien lo trocamos en un módulo pero los principios de juego son los que van a guiar ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje del jugador y si nosotros sabemos transmitírselo al jugador los principios de manera correcta según la etapa en la que se encuentran el proceso de entrenamiento se hace muchísimo más rico y muchísimo más rápido pero por ahí para seguir con los 15 minutos negro y no no irme mucho fíjate que vamos a llegar completo si hablamos del momento 3 yo creo que por ahí haciendo poco en el momento 3 es clave esto que decíamos del pie en el momento 3 ya el jugador traslada la pelota no solo tipo de libre sino también con pases tiene malos pases pero la pelota llega a destino y empiezan a buscar los espacios libres aparecen los apoyos como decía el color recién se empieza a generar continuidad algunos jugadores ya se paran abiertos están parados frente al espacio no están todos desesperados atrás de la pelota y el pie empieza a aparecer como herramienta de uso en algunos jugadores puntuales pues suele ser en los que están más habilidos o más habituados a usar el pie si yo pienso en ese momento 3 es el momento donde yo tengo que empezar a se me fue la presentación pero es el momento donde yo tengo que empezar a desarrollar esa destreza del uso con el pie no perder ese momento sino ya empezar a poner ejercicios que empujen no solo a los que tienen buena habilidad con el pie sino a los que no la tienen desarrollada a que la piensen a que sepan tomar decisiones con respecto al uso del pie porque son momentos donde uno puede aprovechar la capacidad de aprendizaje que tiene el jugador y usarlo eso para después explotar otras destrezas y otros gestos más complejos en profundidad es más Rami si hicimos un buen trabajo previo en esas edades tempranas de 6, 7 y 8 años si hacemos un buen trabajo donde ya se familiarizan los chicos con el pie por más que no sepan dónde usarlo pero regularmente aparece hay algunos equipos clubes que están usando que se animan a usar con chicos de 7 y 8 años un trabajo de hacen tocata o juego y de repente dicen abajo y juegan al fútbol es exactamente el mismo equipo y de ahí pasan de vuelta a la tocata chicos de 7, 8 años la verdad que es básicamente para que se familiaricen con el juego con el pie cuando llegan al momento 3 por supuesto que es un poco lo que decimos que es de donde venimos nosotros viste que a nosotros cuando éramos chiquitos decían está prohibido usar el pie en todo infantiles claro pero si a uno le prohíben jugar el pie cuando uno va desarrollando esto de ocupar el ancho de la cancha mirar si tenemos que jugar penetrante desplegado lo del juego con el pie y lo miro es decir que hay una tercera parte del juego dentro del juego de ataque que ni siquiera estoy desarrollando yo como niño estoy desarrollando la capacidad de poder hacerlo por más que pueda jugar con el pie por más que sepa dominar el pie pero si no sé en dónde ponerlo entonces claro yo voy a llegar después a edades juveniles 15, 16, 17 años y me va a costar un montón entender eso o sea hay una parte que no la tengo entonces por eso yo interpreto lo que vos estás diciendo y es muy importante para los entrenadores que se animen no es que porque el típico temor del entrenador dice no si yo les habilito el juego del pie se la pasan pateando y ahí es donde está la calidad y la capacidad nuestra como entrenadores para saber guiarlo es decir si el chico usa el pie lo usa bien criteriosamente a los 8 años y hace un try ¿qué le vas a decir? perfecto ahora en cuanto usa el pie y tenía otra opción que era mejor que puede ser correr o pasar no es que son 10.000 las opciones es correr o pasar bueno decírselo y cuando y tratar de hacérselo ver de hacérselo notar para que él vaya aprendiendo y como decís vos a mí me pareció muy importante eso que dijiste yo le voy a plantear el escenario no quiere decir que lo pueda resolver pero le empiezo a plantear ese escenario y ese tema ese punto es clave yo propongo cosas los chicos no necesariamente tienen que saber resolverlo que es lo que nos pasa donde aparece es la frustración del entrenador donde quiere ver algo parecido al rugby de grandes por más que sea en cancha chica y ahí es donde aparece la frustración y tiene que estar tranquilo el entrenador tiene que ir proponiendo cosas y tener claro el objetivo de lo que queremos enseñar en cada momento perdón te saqué varios de los minutos de los 15 que te quedaban no pero entramos entramos pero no pero aparte sabés que negro me parece muy bueno eso que decís y me parece importante recalcar también que pasa mucho que el entrenador te dice bueno pero la identidad de juego nuestra no es con el pie y pasan tiempos perdidos sin enseñar el uso del pie y hoy en día que lo que abunda es la información y las imágenes y los videos lo prohibido para el jugador es como que más dulce entonces van a buscar usar el pie van a mirar en la tele van a querer usar el pie y si yo como entrenador no lo estoy trabajando genero esa necesidad del jugador de hacerlo aunque no lo quiera trabajar yo entonces por ahí eso de sacar lo prohibido y empezar a desarrollarlo aunque después mi identidad de juego sea otra y que el jugador entienda que lo que yo estoy buscando es otra cosa pero que tenga la herramienta para que cuando la tenga que usar no le salga un bananazo como me salía a mí en la M16, M17 te estás menos apreciando Rami voy a chequear voy a chequear con tus allegados cómo era tu uso con el pie no, no por las dudas ni preguntes cada vez que hablamos de esto empiezo a entender qué es lo que está pasando con los jugadores de la primera de mi club el problema viene hace muchísimos años atrás es verdad nos pasa nos pasa todo granero para entrar en tiempo llegamos al momento de una defensa que un poco lo tocamos al comienzo y podemos cerrar el contenido completo uy ahí se me corrió lo cerraste del todo no, no hasta acá está firme era el momento uno que si bien lo tocamos al comienzo para no perdernos esto que decíamos de el concepto de avanzar de que el jugador empieza a querer ir hacia adelante a buscar la defensa no está incorporado en los jugadores en el momento uno y además hay falta de confianza en el contacto tanto con el suelo como con el rival que es un poco la situación básica de cualquier equipo que empieza a trabajar la defensa y ahí lógicamente lo que tenemos que buscar es que esos conceptos de avanzar se afiancen y que la confianza empiece a aparecer en la situación de contacto no desesperarnos por el tackle de dos versus uno no desesperarnos por la situación del tipo de tackle sino enfocarnos en que el jugador empiece a perder el miedo de contacto con el suelo y con el rival y que además empieza a avanzar para buscarle el punto de impacto dos comentarios quiero hacer con respecto a eso que dijiste Rami lo vuelvo a repetir pero me parece que es importante que no se preocupe el entrenador si los chicos tienen 8 o 9 años y no taclean no es importante que los chicos hasta los 9 o 10 años si no taclean no es importante pero si es importante que se animen lo que dijiste recién vos que se animen a defender avanzando y tampoco pasa mucho dice en chicos sobre todo en esas edades decir bueno pero no logro o me cuesta mucho que avance en una línea y la verdad es que tampoco es importante hay algunos equipos que lo logran pero no es primordial no es realmente importante que los chicos entre los 7, 6, 7, 8 y hay 9 años avancen todos juntos es importante si que avancen solos es decir cuando hay un portador a la pelota que no corran para atrás o que no lo esperen sino que se animen eso que vos dijiste lo de la confianza que se animen a ir hacia donde está el portador a la pelota y a medida que vayan creciendo si que lo hagan primero de a dos de a tres y cada vez de a más y lo pueden hacer todos juntos buenísimo a los 9 años pero la verdad es que no es importante tal cual tal cual y de hecho por ejemplo hoy justo antes de empezar el curso discutíamos con un entrenador estábamos hablando con el contenido de defensa y pasa mucho que en las categorías juveniles con esto que decíamos de la abundancia de información están buscando avanzar con modelos de defensa con tipos de defensa diferentes o probar diferentes sistemas defensivos y todavía el bloque defensivo ni siquiera sale porque el jugador no está acostumbrado a trabajar en apoyos defensivos que ya es un momento dos o tres entonces esto que decís vos me parece que es clave de recalcarlo decir no te enloquezca por ir al momento cuatro cuando todavía te falta un proceso en el medio que lo podés lograr rápido o lento pero si no lo trabajás no lo vas a lograr nunca totalmente totalmente ahí lo está saludando Javito de Vigornia un saludo mucha gente amiga tengo otro más que jugaba conmigo cuando éramos chicos un gran amigo Carlitos hoy entrenador flamante entrenador del liceo gran jugador tercera línea tremendo jugador tremendo taqueador estaría que haya algún par más para que comenten bueno ya hecho de coso Rami algo que quieras destacar que quieras la verdad que hay un montón de entrenadores y que están comentando y todo que quieras destacar de esto vos Colo de los momentos lo más repetir lo que dijimos al inicio que es que quede claro que los momentos del juego son una herramienta que van a ayudar a los entrenadores para poder hacer un diagnóstico tener esa foto de cada de cada momento que esa foto obviamente no es no se va a cumplir tal cual en todos los clubes son son comportamientos generales o los más típicos que se ven en esos en esas etapas y a partir de esa foto poder determinar cuáles son los objetivos prioritarios pueden aparecer otros objetivos también depende de lo que pase en cada club que para eso nos sirven los herramientas los momentos de juego como una herramienta de diagnóstico y para que nos ayudan después a formular los objetivos después en módulo 3 módulo 4 vamos a trabajar bastante con todo lo que es el cómo nos vamos a meter en las destrezas de obtención y las destrezas de ataque y defensa y después en el último módulo en todo el curso en todo lo que es la parte de metodología enfocándonos más que nada en el juego muy buen resumen Rami algo más para agregar algo que creas que es importante impecable con lo que sumó el colo me parece que está resumido el módulo y recalcar esto de que no dejemos de plantearnos objetivos en base a nuestra realidad y a la situación en la que nos encontramos que por ahí es clave y nos ordena mucho la hora de enseñar proceso y método ahí Javito dice que es importante lo del pie y justo me da porque justo mi amigo el que está Carlitos que entrena al liceo Marote le dicen porque imagínense por qué se le generó una discusión un debate importante con esto del juego con el pie y es algo que pasa generalmente este esto lo del juego con el pie la duda ¿no? de si los enseñamos o no se los enseñamos cómo hacemos para enseñarle así que me parece que quedaron un montón de cosas muy muy enriquecedoras pero me quedo con esto que dijo el colo de enfocarse en el proceso de tener un método un método bien claro que todos utilicemos el mismo método y después el contenido lo vamos lo vamos a ir actualizando variando en función de las necesidades pero el método de respetar un proceso y de diagnosticar y ponerse objetivo me parece que está buenísimo es muy muy interesante bueno les agradezco a los dos por su tiempo a toda la gente a todos los entrenadores que escucharon que están escuchando esta clase la verdad fue muy interesante para los dos Colo, Rami los felicito y aparte respetate los tiempos Rami espectacular gente un abrazo grande nos vemos en los próximos módulos espero por lo menos chau 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 chau